bienvenidos chicos hoy vamos a hablar del último insight de star citizen que básicamente son dos naves vehículo y nave cosa que ya hemos hablado anteriormente en otros vídeos así que no me voy a extender mucho más que lo que digan estrictamente necesario y por otra parte vamos a hablar de los cambios en el roadmap dicho esto chicos bienvenidos al único sitio donde podéis relajaros de verdad bienvenidos a el hangar pues aquí estamos chicos y vamos a hablar de la drake mule la mula básicamente estamos ante un vehículo pequeño que nos permitirá o nos facilitará la vida en cuanto al transporte de cajas esencialmente la vida en el universo de star citizen como podéis ver en pantalla a veces es un poco mal no entonces hay que hay que mejorar la calidad de vida de este tipo de misiones en lo estándar o este tipo de misión básicamente se resumen en ir a un planeta bajarte de tu nave de coger la caja volverte a tu nave y de llevarla a donde te pidan no bien pues esto se agiliza mucho con la mule la mule si queréis aparcar un poquito más lejos en caso de que la emisión lo requiera no necesariamente lo tienes que hacer por narices la mule te permite poner tres cajas a cada lado dándole a colocar y no con el rayo tractor y además de esto bueno pues evidentemente ya sabéis que es de la casa drake que se puede comprobar bueno pues en ese interior así con la tubería y un poco así medio salvaje pero bueno una gran ventaja de este vehículo es que cabe prácticamente en cualquier nave que pueda transportar vehículos que es esencialmente la idea que tenían a la hora de transportarlo algunas de sus características bueno pues son esas esa cabina esa cabina con amplia visibilidad que se entra desde el frente como otros vehículos que ya hemos visto hasta ahora esas pinzas retráctiles que utiliza para coger cajas de tamaños más grandes que se utilizará en el futuro así como unas ruedas prácticamente todoterreno que le da un aspecto así como muy vasto pero mola en general la mule va de una mejora de calidad de vida para todos aquellos que se dediquen a hacer misiones de cajas que no somos pocos pero en realidad la fuerza de esta nave de este vehículo está en el futuro aquí tenemos una imagen bastante aclaratoria de cómo están cargando o descargando cajas de una drake caterpillar y de que ir recogiendo cajas de una nave estrellada básicamente éste será su función transporte de cajas grandes y lo hará muy bien y por supuesto sin olvidar damas y caballeros con la refactorización de la carga y descarga lo cual complicaría las cosas seriamente y haría necesario una herramienta de paso os pongo aquí a jared jaquevi hablando un poco no así las nuevas instalaciones que están preparando y vamos a pasar directamente a la segunda parte de este inside star citizen a hablar del x digo de la scorpios de r6 cuando le preguntan a los diseñadores cuál sería la parte más importante o más característica de esta rsa y scorpios dicen claramente pues que es su silueta inconfundible y además bueno pues muy fácilmente reconocible y que se parece peligrosamente a un clásico de la ciencia ficción eso no quita que sea una nave que tenga entidad en sí misma y que esté bastante bien y esa ha estado a punto de chocarse y que esté bastante bien y bueno pues vamos a hablar un poco de la scorpio esta nave es un caza pesado como por ejemplo la defender la hurricane o la super hornet pero en realidad lo que ellos estaban buscando con esto pues es una experiencia más divertida para dos jugadores y cómo se consigue eso bueno pues añadiendo le a las naves que ya teníamos algunas características nuevas para empezar es una nave que para su tamaño es bastante ágil teniendo en cuenta lo grande que es tiene esos dos tienes piloto y copiloto el copiloto maneja esa torreta y la torreta tiene la funcionalidad que antes no tenía que han tenido que diseñar para este momento que es disparar a la vez que se mueve eso no era posible hasta hace muy poquito por otra parte los desarrolladores han escuchado a los jugadores y han añadido una opción para poder desplegar o recoger la sala sin necesidad de desplegar o recoger el tren de aterrizaje lo cual no está nada mal como ya sabéis de sobra es una nave diseñada por robert space industries y comparte algunos de sus diseños originales o inspirados al menos en esa línea de la empresa en cualquier caso esta nave aún así tiene su propio carácter y también está como un poco más dirigida no tanto la cosa no en no en gameplay pero sí en el diseño a una de más sigilo más futurista que otras naves de rsi por otra parte ha doblado la cantidad de misiles que puede llevar según su diseño original así como que tiene un escudo de tamaño 2 en lugar de tamaño 1 lo cual pues en el meta del juego lo hace bastante potente en cualquier caso la nave va a seguir siendo evolucionada ahora mismo acaba de salir pero no han dejado no van a dejar de trabajar en ella porque tiene alguna que otra característica que está por trabajar como por ejemplo el hecho de que si cambias el lugar de tus alas y las pones en modo a la equis o las recoges cambie la maniobra habilidad y bueno pues la manera de pilotar tu nave lo cual bueno pues estaría bastante bien y lo añadirían en el futuro y hasta aquí damas y caballeros el inside star citizen y ahora vamos a pasar a hablar de los últimos cambios del roadmap y de los próximos parches lo primero que vais a ver si echáis un vistazo al roadmap recién actualizado es que la 318 se ha ajustado para llegar en el tercer trimestre de 2022 lo cual implica que perdemos un parche al año en post de esta mejora lo cual no implica que hayamos perdido un parche porque ahora os explico porque bueno seguimos su objetivo es incluir el lanzamiento de la 318 la en la implementación del persistente entity streaming si habéis escuchado la carta de christopher que dice hace muy poquito pues ya sabéis que es una tecnología muy buena brutal central que permite centrar bueno pues todos los objetos no que están en esta situación para que sean persistentes y todo eso es un cambio fundamental que será muy importante en el juego y ellos son ya bastante conscientes de que esto va a generar casos extremos y va a generar problemas que todavía no han previsto por eso quieren que la 318 sea abordada de una manera diferente a las anteriores a los otros parches van a anticipar que van a requerir mucho más tiempo en el pt u que otra cualquier otra versión bien pues el objetivo con este parche va a ser que esté de dos a tres meses en la en el pt u va a estar siendo probado mucho tiempo y que lo puede lo publiquen a finales del tercer trimestre sin embargo como ya he dicho antes he dicho vamos a perder un parche pero bueno no vamos a esa perdemos un número gordo pero mientras tanto en la 317 que es la que estamos ahora mismo van a poner la 317 1 la 317 2 en cualquier caso la 317 2 que sería la interesante este entraría a finales de junio y que trae esta 317 2 bueno pues no se queda corta esta no es increíble pero no está nada mal para empezar misiones de entregas a nivel ilegal por si queréis ser los malotes de star citizen también navegación planetaria la primera navegación planetaria de la idea que sería alrededor de los puntos de interés de los de los de las reclamar estrelladas después los puntos de interés de las reclamar estrelladas las cuales habrá diferentes tipos de misiones alrededor de ellas y por supuesto y como ya sabéis y ya os acabo de chivatar os vais a encontrar por primera vez y a alrededor de esto ojalá se fueran extraterrestres asesinos pero no son solamente humanillos que andarán por ahí pero bueno ahí está también van a añadir algunos puntos de la gran puntos alrededor del sistema sobre todo microtech y arcorp así que bueno pondrán nuevas estaciones nuevas cositas y también una misión bastante 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 interesante que tengo muchas ganas que va a ser una misión fps y de vuelo que va a tener lugar en las plataformas de horizon que vamos a tener que liberarlas de los malvados nine tales y hasta ahí la 3 17 2 que ya sabéis finales de junio en cuanto se lance las pruebas empezarían rápidamente en la 3 18 además de esto han pensado en meter una actualización 3 19 al final del cuarto trimestre con un enfoque de prueba similar a la 3 18 es decir van a empezar a probar el server machine el sistema piro y lo que sería el alfa 4.0 que ya sería lo siguiente no así que lo más probable es que se lanzaría supuestamente en el cuarto trimestre de 2022 aunque ya nos dijo que sobre en su carta que podríamos verlo en el primer trimestre de 2023 para que no nos emocionemos que pueden salir muchas cosas mal y tienen que trabajar en ello y con esto ya sí que si cerramos el vídeo damas y caballeros con esto ya sí que hago un repaso estoy bastante más emocionado ahora mismo que de lo que he estado en los últimos meses me gusta mucho la idea de darle caña en el ptu a la 3 18 y esa permanencia y ponerles en un aprieto a ver qué puede salir de ahí me gusta aún más la idea de que se nombre el sistema piro este año que yo lo esperaba hace un año literalmente pero bueno ya está la paciencia se cultiva como todo y tengo muchas ganas de todo esto de hecho la 32 es lo que ahora mismo me da un poco más igual pero también incluye pequeñas joyas como la primera iteración de la ia andando en superficies planetarias ojo así como lo de las plataformas de horizon que parece unas misiones que pienso jugar con total seguridad o sea que bueno pues de aquí a los próximos meses hay tela hay trabajo para rato yo estoy bastante emocionado vosotros si queréis no lo estáis ya lo estoy yo por vosotros y venís por aquí por el canal para echar un vistazo a ver cómo van las cosas que yo os lo explico y con eso ya terminó de verdad chicos se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo o en el próximo vídeo de la invite us launch week que lo voy a hacer ahora mismo chicos un saludo chao adiós adiós Gracias.